A ver Yo jugaría esto Toki no está mal Pero Creo que con esto Voy a andar más soldado Pensa Cuántos caerán Tornudo Bueno Después Con este Depende del poder de héroe que salga Ublaríamos o no Es un buen héroe Siempre fue un buen héroe en Gusion Muy versátil Aparte te puede salir el poder de héroe De Arcephiris, de Reno Hay poderes de héroes que son buenísimos El de Siren Dale papá Dar un escudo divino permanente Me parece una burrada ahora ¿Vos podés abrir el juego y el Twitch? ¿Bestia? Yo porque Yo lo que siempre digo es Háblenme cuando arranca la partida Cuando termino la partida Háblenme por el chat Viste que me ponen ASD Cualquier cosa, boludo Como para saber estoy Yo soy Yo ¿Viste? Aún con la maldición de la carne Ganas poder Ah ok ok Yo como sé que estás en el laburo A esta hora Y aparte ayer me dijiste Dale bien ahí papá Destruye a los que se te opongan Sin excepción Tiene dragón Y le pegó a Aini Vamos a ver Seguro que no hay solo Como que no hay solo Tenía La caracola lo sabe todo Escapa de la unidad conmigo Genía Ami Aún con la maldición de la carne Ganas poder Perfecto Como siempre Tu casa, moro Es fundamental El turno, tres Poder tener tres esbirros en la mesa Antes que dos Es una ventaja increíble Destruye a los que se te opongan Sin excepción A ver Ubradeo y tiro poder de héroe ¿Qué les parece? No tiro el compa, lo sé, pero Quería tirarlo, podía ubradear, tirar compa Corón ¿Qué? Oh, corón No, son una mierda, boludo No, no, son muy malos, boludo Son muy malos Para mí la única manera de jugar Murloc, boludo Es que te salga del ojo sombrío Y chau Y haces un Murloc ahí Mufando, no No invocando Ya pronto tienen que salir las noticias De la nueva expa, boludo La muerte no nos detendrá Te espero Te mostraré cómo hacer magia de verdad Los seres vivos son tan frágiles Eh, ¿qué nada prefiero? La caracola lo sabe todo Tanto el blues de lo profundo Eh, sí, ¿no? Tiene dragón Vamos a ir ahí Tirar esto no lo veo Son bastante estadísticas Parece una boludez, pero Capaz que eso me hace no tragar daño a este tubo Creo que comienza Me deleito con tu falta de piedad O sea, ya O sea, ahora no me gana ni en pedo Lo que pasa es que, mira Este uno de vida Hizo que este hierro sobreviviera al ataque Desenmascaraste su incompetencia Uf, pasa que me encantaría esto Pero no Podría comprar estos dos Necesitaría vender uno Puedo vender a este Me puedo hacer un billetín más Para el que viene Lo puedo vender a este Compro este Lo tiro un tonero Compro este No pensé Nunca no gradear Porque Si me llega a salir Para jugar Nagas Lo veo bastante probable No necesito Birros de Necesito la naga De coste 4 Y nada más Tiene la fuerza Para luchar Está bien Lo hago solamente por esto Toma tu moneda mortal Y este turno es bastante Es bastante difícil Tenés que venir muy mal Para perder el turno que Triplica la naga Tu poder ilimitado Tu voluntad Inflexible ¿Cuál decir? ¿La hora me han picado? La guarachera Yo soy quien me pegó Creo que fue rápido Uh, le da un varian Le da un varian Pero tiene 6 de vida Muy lindo el varian Pero tiene 6 de vida Que te salga Jesús Ahí Ahora Glorioso Sus intentos Fueron inútiles No dejes de menear Medio confiado Pero Primero tiremos Tira el simple Después tiramos El doble Acá Glorado Estamos muy bien Muy bien Tenemos un 18-18 Un 17-3 Y un 23-31 Miren si no estamos bien Si hubiera coste 5 Hay dos cartas de coste 5 Que son útiles Más que nada El bueno es el elemental Con coraza Y hay brillas camas Más adelante El tema es que No sé si lo necesito ya Ya, ya No sé si me conocés Pero te voy a partir El objeto Uy, mirá Encima me dio 3 de blusero Me dio Boludo Me dio Me dio 3 hechizos De blusero La drogadita Que bien Qué buen laburo Me pasa Estoy sobrado Me parece que estoy sobrado Para lograr Y más este turno Que tengo 3 hechizos De eso Me va a dar a mí No, gente Para arriba O puedo hacer un turno De esto Tengo que comprar Todas las cartas Que Todas las cartas Que me den cartas Las tengo que comprar No había tantas No había tantas Estas gente Siempre acuerda Realmente tirarle Esto primero hicimos Simple 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 Doble Doble Simple Eh Concédele gloria A esta pobre alma No dejes de menear Picante El turno que viene cuánto tengo Cinco doritos más Y juega a ese que me da dos más Así que te pondría diecisiete El turno que viene segura Descubra de Me podían haber salido más cartas para vender No me salió el murloc de coste dos Para ir tirando Que bien Dos y seis más Ahora me dio el tercero Ya me dio el del tercero Me decí, me decí No me quejo No, le estoy metiendo una De piña De patas en el culo El turno que viene Ahora curadeamos Si lo compa No, le estoy metiendo las No, le estoy metiendo some No, le estoy metiendo No, le estoy metiendo No, le estoy metiendo De patas en el culo Esto podría llegar a ser útil Tremendo turno Ya estamos visualizando el tremendo turno Gente, cuando pasa esto, esto es Esto es simple 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 Doble 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 Y ahora la compramos Y ahora la tiro Y ahora le vuelvo a tirar el hechizo Y me vuelve a dar dos copias Tengo dos copias La primera acá La segunda acá Y este turno no me gana ni en pedo Debe estar re contento, le voy a pegar una patada Yo me la animo a jugar Mirá su naguita chiquitita Él con su cosita Elementales ahí no Casi bro Tuvo pareja esa Cosita chiquita Tuvo pareja crack Desenmascaraste su incompetencia Ojo con esto Los seres vivos son tan frágiles Lo voy a comprar Otro soldado para tu lucha Como digo siempre Simple Doble Doble El orden es importante Vamos Vamos Como que Que fácil No es No sé ni quiénes eran ustedes Ah, el pulpo se fue A la vez Y armónico Estás ahí Pero no te cruzaste conmigo Armónico No te cruzaste conmigo Armónico Tuviste suerte Papá No sé si me escucha igual ¿Me escuchás? Muy bien Muy bien Prenda 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 la viciosa Va, no sé si jugabas El tercero Otro Mirá, mirá Otro chiquitito Es muy chiquito Ahí me salió Ahí me salió Él es muy chiquito Una cosa pequeña Casi crack Casi crack Casi crack Casi crack Cien por ciento Cien Seguro que voy por vos No sé, vos no me tocaste nunca Seguí nezafando Seguí nezafando Seguí nezafando Desenmascaraste Su incompetencia Ah, te puedo robar algo Buen viaje Buen viaje Nada Por tu vida ¿Por qué no contratas a alguien? ¿Por qué no contratas a alguien? ¡Radical! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Aún con la maldición de la carne Ganas poder Y ahora vestiste de colores Está muerto Por poquito Por poquito Por poquito Por poquito Casi, eh ¡Pompa! ¡Pompa! Tengo que tirarle El del doble Acá Comprarlo Tirar esto Acá A ver que sale Caracol Debería comprarlo Ese ha probado El poder del amo Deberías reclutar Esbirros Ok Servos de cosecha Activados Entonces La play es esta Acá Acá Ah, no No tengo el No, bueno No está tan mal No está tan mal Flashé Flashé que tenía Que comía estadísticas Flashé que se Le damos el escudo divino Permanente acá Le damos el escudo divino Aca Le damos el escudo divino Le damos el escudo divino Aca Voy a chuparla Y bueno Pasaron cosas Tuviste la suerte Que creo que no nos enfrentamos Nunca Hace 11 turnos El primer turno Fui contra vos Fue el segundo ¿A mí? Igual no No está mal No está mal O sea La quería comprar Para darle el escudo divino Permanente A esta drogadita Pero nunca me salió La naga elemental Boludo Nunca ¿Armónico? Sí Capaz que no te elimino O sea Te puedo dar Eso ahí Como esperanza No eliminarte Porque no No pego No pego mucho O sea Me tendrías que matar Estos dos Y acá hay Tres Cinco Nueve Diecinueve Te pego como mucho No, no Te pego diecinueve Crack Tranquilo O menos O menos Diecinueve o menos Diecinueve o menos Diecinueve máximo Te pego Cuidá que bonita la mano Boludo Bastante bien igual ¿Eh? Me vas a ganar nunca Que que lo sepas Pero Bastante bien Gracias Te doy diez turnos más Es imposible Es imposible Con un poco cala Que va a calar Que queden Igual ¿Eh? Te dije Máximo diecinueve Son cinco menos Cuidá que te voy a pegar Catorce Vas contra el muerto Chill Ahora yo te lo agarro Al pirata Y te lo reviento Le parto el arma Pero Me los da Me los da igual ¿Eh? El tema es que no me deja Comprar esto Mirá ¿Ves? Me los da igual Pero quiero comprar esto Me sigue dando Hechizo de luchero Venga Un paseo A la luz Del sol Dale mierda No dejes de menear Por fin Un esbirro realmente poderoso Cualquier cosa hice Hice cualquier cosa Gente ¿Está porque me gana? Para mí me gana Me gana porque Estos dos porros De la izquierda No Encima me roba Como media hora Dale Dale O moriste O ganame Ocelo rápido No me gana Me gana Ocelo rápido Dale Dale No tengo todo el día Papá Dale 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 No tengo todo el día No 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 Tres Es tremendo Boludo Dale 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 ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! Otra batalla superada ¡Vá! ¡Vá! ¡Vá, vá! La caracola lo sabe todo. La caracola lo sabe todo. ¿En qué me he convertido? De solo verlo, se les congelan los huesos a los mortales. Sigue este camino y la victoria será tuya. Se conste. Que no maté al pirata. Porque Armónico me robó como media hora y no me dejó un segundo para jugar. No le voy a decir esto. En mi defensa. ¡Glorioso! ¡Sus intentos fueron inútiles! Hay pocos logros más grandes que éste. ¿Por qué no contratas a alguien? No lo escucho, escucho. Su poder crece. Deberías reclutar esbirros, general. ¡Glorioso! Nada y mucha gente. Altyaz, abroWhyos y pepper. ¡No. Mar bababa. Bueno va a estar pareja esta Vamos Vamos que se puede Hay que confiar Confiemos en Armónico Vamos Tú puedes Armónico Tú puedes No encima me dio los Tenía los tres hechizos O sea me dio 333 O sea me dio Estas estadísticas Estas estadísticas Y después el doble O sea me dio Un total de 1400 estadísticas A 13 viernes Claro boludo Porque fue el turno Que hizo Dorado La naga elemental Y ahora lo voy a agarrar A este A partir el ojete Boludo Que se hace el canchero El pelotudo La da de guapo ¡Eh! ¡Cochino! Ah A este le di El El Madomado Ese efecto es muy lento Boludo No para No para Mirá a este man No para Boludo Paren Poca mierda ¡Clario! ¡Sus intentos fueron inútiles! ¡Por fin! ¡Un esbirro realmente poderoso! ¿Sí, mi señora? ¡Un esbirro realmente poderoso! ¿En qué me he convertido? ¿Qué no hacía falta? ¡Vamos en el corzo, pirata! ¡A tu casa, mono! ¡A tu casa! ¡Facilito, bufá! Solo está retrasando lo inevitable ¡Todo parejo! ¡Todo parejo, crack! Los rebeldes lo hicieron muy rápido Pasaron cositas ¡Excelente combo naga, papá! A deleitar este hermoso y divino combo naga ¡Jeje, papá! ¡Gracias! 10 11 13 15 15 Gracias por ver el video